El plátano es una de las primeras frutas domesticadas desde hace más de 10.000 años que aporta muchos nutrientes al organismo como potasio, vitamina B6 y ácido fólico. Pero además, la fruta ayuda a la exportación. Según la Secretaría de Agricultura, el plátano se exporta a 43 países, especialmente Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia, Italia y Nueva Zelanda. Gracias a su sabor dulce, el plátano es la fruta más popular entre los mexicanos, quienes al año consumen un promedio de 15 kilos por persona. Los principales estados productores de plátano son Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima y Michoacán. Cabe destacar que el plátano es originario del sureste asiático, pero a lo largo del tiempo su cultivo se fue expandiendo hasta que, con el descubrimiento de América, llegó a tierras mexicanas. Para VIA Noticias, Roxana Jiménez.